¿Qué tal? ¿Cómo se la está pasando usted? Ya es jueves y el equipo de Noticias Rápidas le lleva la información hasta la palma de su mano. Vamos a comenzar el noticiero. Bueno, allá en el reclusorio oriente la verdad es que los internos vivieron el infierno en la cárcel y se los digo porque hubo un incendio y a consecuencia de esto perdieron la vida tres de ellos y varios también salieron heridos, así es que conozcamos los detalles. Infierno en la cárcel es lo que vivieron los reos del reclusorio preventivo oriente al suscitarse un voraz incendio en una de sus zonas y que dejó como saldo hasta el momento tres personas fallecidas y por lo menos 15 personas heridas. Los hechos ocurrieron a muy temprana hora de este miércoles cuando apenas amanecía se vio sorprendida la población de ese centro de redactación ubicado al oriente de la Ciudad de México a donde llegaron el equipo de bomberos para combatir las llamas. En torno al hecho, la Subsecretaría de Sistemas Penitenciario de la Ciudad de México informó que a las 5.25 horas de este jueves se registró un incendio en el dormitorio 2 del reclusorio preventivo Varonil Oriente que ya fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Las suicidas intoxicadas son todos internos. Son internos, por desgracia, y lamentamos mucho. Los nombres de los fallecidos son Luis Enrique Tejada Pelcastre, Mauricio Espíndola Hidalgo y Carlos Enrique Pérez Márquez. Además, siete personas presentaron signos de intoxicación por lo que fueron trasladadas a diferentes hospitales para su atención. Son Iván Urquiza, Córdoba, Octavio López Álvarez, Francisco Javier Méndez Hernández, Héctor Albert Chango Mendoza, Vicente Padilla Cedaño, Fernando Alberto Galicia Ayala y Alfredo Maya Ortiz. Sin embargo, este jueves se mantiene como día de visita normal en horario de 10 de la mañana a 17 horas. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Unos videos que ya circulan en las redes sociales pueden tumbar la hipótesis y la acusación de una joven estudiante que acusa a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de que fue acosada o abusada sexualmente por ellos. Y se los digo porque estas son las imágenes. Dicen que las imágenes dicen más que mil palabras. Así es que veamos con detalle. Los videos son contundentes y por lo que se aprecia en las imágenes es muy sencillo ver que la joven, supuesta violada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, falseó su declaración y con ello está destruyendo la vida laboral y personal de cuatro policías que lo único que hicieron fue acusiliarla. Y según por lo que se aprecia, la chica tocó el timbre de una casa en la cual no conocía, por lo que la mujer que vive ahí llamó al 911 para pedir apoyo, pues según el relato, a esas horas en la madrugada, una mujer desconocida llegó a tocar su timbre y estaba gritando. ¿Quién sabe qué estaba gritando? Pues eso asustó a la mujer que vive en esa casa. Sin embargo, serán las investigaciones las que determinen si la supuesta víctima está mintiendo. En torno al hecho, Jesús Horta declaró que aún continúan analizando las pruebas para determinar el destino de los policías. La postura de la institución, de la Secretaría, es que independientemente de la difusión de esos videos, nosotros tenemos información de que la Procuraduría no ha cerrado la investigación y por lo tanto no vamos a calificar todavía nada. Lo vamos a hacer cuando la Procuraduría cierre su investigación. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Y siguiendo con la información, también le vamos a contar, ayer precisamente le informábamos de una sacapela entre policías contra policías en el Estado de México y ahora fue policías contra ladrones. Y este fue el episodio que vivieron decenas de trausentes que escucharon los balazos a diestra y siniestra. Una balazera entre policías capitalinos y presuntos ladrones tuvo lugar en la avenida 608 en la colonia Villa de Aragón, la cual dejó como saldo dos personas heridas. De acuerdo con información preliminar, los policías perseguían a dos hombres que iban a bordo de un vehículo con reporte de robo. Estos, al ser alcanzados, abrieron fuego contra los uniformados. La vialidad donde ocurrió los hechos, que conecta con la avenida central ya del lado del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, fue acordonada por autoridades capitalinas. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Y en la nota anterior, si ustedes contemplaron en el video, se observa un hombre que se queda parado literalmente y en las redes sociales luego luego se detonó que si él era valiente o si simplemente era un... bueno, ustedes, interpreten mi silencio. Todos tenían miedo y buscaban refugio. Los balazos se contaban en decenas. Y en el cielo, la gente buscaba refugio, menos él, un señor, con las manos en la bolsa y con los nervios de acero, que no le importó que una bala perdida pudiera ser blanco de su humanidad. El video de esta persecución y balacera que terminó en las inmediaciones del metro Villa Dragón en la alcaldía Gustavo Amadero se hizo viral, pero fueron los mismos usuarios de redes sociales que notaron a este personaje del cual no se sabe su identidad, que se quedó ahí parado en medio de la balacera. Los policías corrían hacia el taxi y este señor solo se hizo a un lado, subiéndose a una estructura de la banqueta para disfrutar de la escena de acción, que solo se ve en las películas. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. También tiene que estar enterado usted en menos de dos minutos de varias notas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos a la Brigada de Vigilancia Animal se hicieron cargo de proteger y resguardar a dos patos abandonados en vía pública, una serpiente y una tarántula, especies animales que fueron encontradas en tres sitios diferentes en la capital de nuestro país. En cumplimiento de las acciones de la Estrategia de Proximidad, por cuadrantes en un primer caso, los elementos pertenecientes a la BVA acudieron a la calle Segundo Callejón de Díaz Ordaz, entre Padre Hidalgo y Díaz Ordaz, en la colonia Barrio Norte, en la alcaldía Álvaro Obregón. En más información, una mujer, luego de haber sido atropellada por un microbús en Granjas y Cinco de Mayo, provocó que los transeúntes querían hinchar al chofer de la unidad. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales lograron salvar la vida de este chofer. En más información, una persona fue asesinada de ocho puñaladas en la colonia La Cañada, en la alcaldía Álvaro Obregón. Era una mujer transexual conocida como Abril. Su familia la identificó. Al lugar arribaron policías para revisar la escena del crimen. En ese lugar, paramédicos informaron que ya había perdido la vida, por lo cual ya no pudieron hacer nada. Posteriormente, llegó el Ministerio Público para trasladar el cuerpo de la persona oxisa. Mientras tanto, las autoridades abrieron una carpeta de investigación para determinar quién fue la persona responsable. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Informó Dafne Mora. Los deportes con Quique Díaz. Y en un hecho insólito, los jugadores de la NFL George Norman Esquinero de los Pieles Rojas de Washington y el linebacker de los Santos de Nuevo Orleans, Damero Davids, salieron a la defensa de José Bello, activista mexicano que el pasado 13 de mayo en un acto público tomó el micrófono y exclamó un discurso en defensa de los inmigrantes en una audiencia del condado de Kirk. En consecuencia de esta acción, los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas, mejor conocido en sus siglas en inglés como ICE, detuvieron a Bello y lo encarcelaron por tres meses hasta que pagara su fianza. Caución que ya fue pagada por los citados jugadores de fútbol americano, quienes literalmente argumentaron que decidieron apoyar a José para darle voz a los migrantes que viven en fechas recientes, actos de persecución y sufrimiento. Y mañana comienza la jornada 5 del fútbol mexicano. A las 7 de la noche, la Franja de Puebla enfrentará a los Tuzos del Pachuca, mientras que la máquina cementera del Cruz Azul visita en el Jalisco a los rojinegros del Atlas. Es bien importante a veces escuchar a los expertos, a los analistas, porque nos pueden dar un buen consejo. Así es que, escuchemos. Un gusto saludarles a todos. Quiero compartir con ustedes, hoy estuvimos en la OEA. Hoy estuvieron estos funcionarios del registro civil, tanto del país, de México, como de los estados partes. Estuvimos en un taller, la sociedad civil, varias mujeres, transgénero, transexual, pues hablando desde la perspectiva de vida y el cómo nos ha generado un bien social, una inclusión social, el tener identidad de género en nuestros estados de la República Mexicana. No así se ha incidido a tener una ley federal. Hoy estuvo Argentina, estuvo Chile, hablando desde esta perspectiva de derechos humanos, pero sobre todo hablando de la identidad de género. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por supuesto que se trata de tener voluntad política. Esta voluntad política se debe de transformar para favorecer a todos aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, como nuestra población, travesi, transgénero y transexual. No podemos omitir y seguir violentando los derechos de las personas transgénero sin una ley de identidad de género en nuestro país. No podemos omitir que nuestros funcionarios de los registros civiles sean omisos cuando hoy tenemos una ley de la Constitución Política Nacional que habla de los derechos humanos, que nos respeten nuestros derechos humanos, pero no solo eso, que tenemos que tener acción positiva. ¿A qué me refiero de acciones positivas de inclusión social? Hablar que en aquellos estados de la República Mexicana donde no tengamos identidad de género, buscar los mecanismos jurídicos para que las personas trans puedan incidir a tener este reconocimiento. Porque recordemos algo, la identidad de género, el que tengamos un acta que tenga nuestro nombre, nuestro género, es la raíz del principio de obtener los más derechos que nos han violentado y que nos han sido arrebatados. Por eso es importante seguir construyendo y visibilizando a la población transgénero, transexual y travesti con una perspectiva amplia de dignidad humana y de derechos humanos. Yo soy Diana Sánchez Barrios, porque alguien tiene que decirlo. Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas le reitera su compromiso de llevarle la información a Cesta Paratito hasta la palma de su mano. Tenga usted un buen día.